En la obra de Santiago Cárdenas, lo que existe fuera de los límites inmediatos de sus lienzos es tan importante como lo que pinta dentro de ellos. Los bordes de sus pinturas son metafóricamente porosos. En lugar de fijar un límite claro y preciso entre la obra de arte pintada y su entorno del mundo real, entre el arte y el no arte, las composiciones meticulosamente representadas de Cárdenas parecen convertirse en parte de un entorno más amplio. Si los pintores del renacimiento entendieron el lienzo como una ventana a otro mundo, a otra escena en otro lugar, entonces Cárdenas invierte hábilmente esta tradición pictórica. Sus cuadros de enchufes, de paraguas y abrigos, de espejos y marcos vacíos nos aparecen no como objetos pintados dentro del espacio metafórico del cuadro, sino como objetos reales que comparten nuestro entorno. Pero quizás la combinación más grande y célebre de realidad y representación de Cárdenas es su serie de pinturas de tableros que comenzó a mediados de la década de 1970. Para su participación en Semana Arbo, la Galería León Tobar presenta Santiago Cárdenas Izquierda Centro-Derecha, una instalación que presenta un tríptico de pinturas de gran formato de sus tableros en la Biblioteca Nacional de Colombia en Bogotá. Este trío de pinturas, con una historia de exposición extensa, fue creado especialmente para la Bienal de Sao Paulo de 1977, donde recibieron una mención honorífica. A pesar de su apariencia sencilla, las pinturas de tableros de Cárdenas están plagadas de tensiones y contradicciones irresolubles, lo que crea una experiencia estética rica y contemplativa. Tenemos en nuestras mentes el conocimiento de su existencia como pinturas y, sin embargo, como gran parte del trabajo de Cárdenas, provocan una respuesta táctil en los espectadores. Nos piden que interactuemos con ellos como objetos en el espacio. Cuando se instalaron las tres pinturas en la Bienal de Sao Paulo, recuerda Cárdenas, los espectadores escribieron en ellas. Pero, ¿qué significa que estas tres pizarras estén vacías? Como otros ejemplos de este trabajo, estos tableros no tienen marcas claramente elegibles en sus turbias superficies en azul y verde. No hay diagramas gramaticales ni fórmulas matemáticas. En sí, no contienen representación alguna, salvo por marcas borrosas de tiza y rastros del borrador. Estos tableros están en blanco como un lienzo intacto lo está. Son representaciones pintadas de superficies que carecen de las imágenes, signos y símbolos que usamos para darle sentido a nuestro mundo. Estos cuadros, a pesar de su alto grado de acabado y sus maravillosas modulaciones de color, carecen paradójicamente de contenido acercándose a los objetos que buscan representar. A medida que las representaciones de tableros de Cárdenas se convierten en objetos de nuestro espacio, nuestra experiencia estética se amplía naturalmente y nos lleva a considerar el lugar en el que están ubicados. Pero esto también es parte de su diseño. Originalmente, cada pintura estaba pensada para colgarla sola en una pared en una habitación cuadrada con su cuarta pared vacía. Sin embargo, a juzgar por las modulaciones de luz y sombra en los tableros, lleva a los espectadores a suponer que esta cuarta pared es en realidad una fuente implícita de iluminación con una ventana imaginaria. De esta manera, la práctica de Cárdenas brinda una respuesta atractiva al minimalismo estadounidense, que amplió el contexto de la experiencia estética para incluir las condiciones del espacio de la galería y la posición del espectador dentro de él. Pero si los minimalistas evitaron la representación, Cárdenas muestra inteligentemente que pinturas con un alto grado de verosimilitud pueden, no obstante, suscitar una reflexión sobre la relación de la obra de arte con el entorno que la rodea. Tanto en su sofisticado concepto como en su magistral técnica, el trío de pinturas de tableros de Cárdenas ofrece una reflexión sobre el acto de pintar y nuestra experiencia del arte. Podemos adentrarnos en la riqueza cromática de las superficies de los tableros como lo haríamos con una pintura de color field o podemos dar un paso atrás para reconocer el humilde y familiar tablero. En el panel central del tríptico vemos una serie de formas suaves y rectilíneas que ascienden de izquierda a derecha a través de la superficie del lienzo. El tenue resplandor sugiere que la luz se filtra en el tablero desde una ventana en algún lugar detrás de nosotros y una vez más nuestra tensión se ramifica hacia afuera.